Último capítulo Entre la pérdida y desolación La pérdida Entre la esperanza y desolación La pérdida permitirá seguir con vida No más vida cotidiana Capítulo 73 ¿Por qué hablo, tío? ¿Por qué hablo? Joder Y un No me gusta No me gusta para nada La página esta color de Lucky Power Dejaste de gritar anoche Bueno Pensando en ello Pudo haber derrotado al demonio de oscuridad En el infierno Pude haber derrotado al demonio de oscuridad En el infierno Ah, sí, claro Diciendo tonterías Regresaré a trabajar mañana ¿Puedes cuidar a Power? Eh, seguro Estaremos bien Estaremos bien Está bien, entonces Vale, el teléfono Vale Eh, a lo mejor Maki más se ha enterado De que se quedan fuera Y Vale Los tres se ven bien Me alegro Perdón por llamarlos Sin previo aviso Discúlpame, pero ¿Para qué nos llamaste? Escuché del capitán Kishibe No lo va a perdonar, ¿no? Hayakawa Como pediste La cuarta división Se puede retirar de la expedición Se puede retirar de la expedición Para eliminar al demonio pistola No es un problema Pero Denji y Power Deberán asistir a la operación Vale, entonces no cuela Y es justamente por ellos Que no quiere Espera un ¿Qué quieres decir? Denji y Power Están bajo mi supervisión Me gustaría mostrarle a más personas Sus capacidades para legitimar La cuarta división Haré que se unan Temporalmente a la séptima división Para realizar la operación Los miembros de la operación Necesitan saber Cierta información clasificada Hayakawa Si abandonas la operación Tendré que pedirte que te vayas Iré Tengo mis propios planes He estado esperando esto Por un largo tiempo Yo voy también Denji es mi compañero Después de todo Se tienen ya Un cariño importante, tío Y ahora es justo Cuando van a hacer A tomar por culo Y lloras Muy bien, tío Fuck me Señorita Makima Lo siento ¿Me puedo unir a la operación? Genial Claro que puedes Denji y Power Necesitan un guardián con ellos No sé por qué Me da la sensación De que ella ya lo sabía Esto, ¿sabes? Y está manipulando En plan como si No supiese Pero le sabe Le sabe No hay por qué preocuparse Denji no muere Y Power es un poco testaruda Solo preocúpate por ti Y todo saldrá bien Ahora que todos los tres Están en la operación Les diré que sabemos Acerca de situación actual Del demonio pistola Presten atención Porque esto es confidencial A día de hoy El demonio pistola Ya ha sido derrotado Y confinado ¿Qué? No es posible Cuando la armada soviética Avistó al pistola por primera vez Ya había sido derrotado por alguien Y estaba en un estado de inconsciencia Actualmente 20% del cuerpo del pistola Está en posición de Estados Unidos 28% de los soviéticos 11% en China Y 4% en otros países El restante 37% Tienen demonios Alrededor del mundo Como trozos de carne De ninguna manera No es posible ¿Qué hay sobre las armas Con las que mataron A Jimeno y al resto? Esas fueran hechas por humanos Pero la fabricación de armas Está estrictamente controlada En cada país Por ley internacional De manera oficial, sí Pero en cada país Pero en realidad En cada país El gobierno distribuye Armas fabricadas en secreto Por dinero, tío Como cabrones Como no Parece que las personas Que trafican las armas Claman Que las obtuvieron Por contratos Con el pistola Para encubrir La indecorosa verdad Eso suena Como una teoría conspirativa ¿Así suena? Toda clase de gobiernos Han distribuido armas En áreas En conflicto Incluso antes del pistola Pero entonces El miedo a las armas Solo seguirá creciendo Como debería Entre más Le tema el mundo Al pistola Este se vuelve más fuerte Entonces las naciones En posesión De más partes De su cuerpo Tendrán ventaja Contra otras naciones Espera Entonces Una expedición Para eliminar Al pistola ¿Eso quiere decir? Sí Estoy seguro De que será Una clase de guerra Vale Lo acabas de dejar Cao aquí Con esto Tío ¿Por qué ¿Por qué tan ¿Por qué tan triste Moño? Es solo Ir Ganar Y regresar ¿Cierto? ¿A qué le temes? Incluso Si logramos Derrotar Al pistola El cuerpo Probablemente Será Sería llevado Por seguridad Pública Y guardado Por el gobierno No vamos En una misión Para matar Al demonio A pistola Vamos a una misión Para tomar El cuerpo De otro país Para dárselo A Japón Ah ¿Qué significa eso? Significa Que el demonio A pistola Nunca podrá Ser asesinado El demonio Vivirá Por siempre Siempre siendo Usado Por un grupo O otro ¿Qué? Nada viejo Eso no puede ser Cierto Digo Hice una promesa A Makima Ella me dijo Que me concediría Cualquier deseo Si mataba Al demonio A pistola Ah ¿Qué pasa? Un futuro Acaba de ver Wait What the fuck ¿Qué acabas de ver, tío? Demonio del futuro Muéstrate ¿Qué pasa? Cuando digas El futuro manda Apareceré No seas ridículo ¿Qué fue lo que me mostraste Esta tarde? Eso fue un futuro Que está por llegar Un futuro Absolutamente Inevitable Power y tú Serán brutalmente Asesinados Por Denji ¿Qué? ¿Qué? Después de eso El demonio Al que todos los demonios Le tienen miedo Aparecerá Una cruel Una cruel profecía Es el peor futuro posible ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué cojones, tío? No puedo predecir Este manga What the fuck Is happening, bro? No No dará Para diez capítulos Pero Para unos cuantos A ver Yo ya me estoy Visualizando Que en algún momento La gente Va a empezar A pillar Y va a ser Sad Entonces Cuidado Porque Los últimos capítulos Han sido como chill En plan Oh, sí Mira Qué cu Y todo En plan Oh, qué monos Son una familia No sé qué iban a hacer Dios Muertos todos Entonces Vamos a ver Lo que pasa No estoy listo Ahora mismo Porque no estoy En el mood De llorar Pero si llora Bueno Happens ¿Vale? Decirle a tu amigo Cómo vas a morir Capítulo 74 Lo que dicen las olas Ya veo Tú y el demonio De sangre Serán asesinados Por el motosierra Y el futuro No puede ser cambiado Entonces ¿Qué quieres que haga al respecto? ¿Estás pidiendo que lo evite Aunque me quede sin manos? ¿Aunque me quede sin manos? No Estoy aquí para hablar Lo que me pasará Lo que pasará Después de mi muerte ¿Después de mi muerte? ¿Después de tu muerte? Un cazademonios De seguridad pública Que haya perdido ambos brazos Sería despedido Pero dado a que eres un demonio En el peor de los casos Te darían de baja O sea Como que lo está cuidando ¿No? En parte son como Medio amigos O lo que sea Bueno Podrían ser amigos Ya directamente A ver No te juegas La vida O pierdes Parte de tu vida Por Un medio amigo Entonces ¿Vale? Te darían de baja Entiendo que es Que lo finiquitan Que lo Que lo matan ¿Vale? Si es así Dales este sobre No pierdes nada ¿Qué es? Una carta de recomendación mía Y del maestro Kishibe Podría seguir vivo Si haces un contrato Con seguridad pública Tal como el demonio zorro O el del futuro Vaya Qué amable Escuché a mi enfermera decir Aquí es el que más odia Los demonios en seguridad pública Parece que eres muy diferente A lo que dijo Iré a ver el demonio pistola mañana Esta podría ser La última vez Que nos veamos Adiós Te espera A veces Los humanos Que mi poder mató Y los convirtió en armas Se presentan en mis sueños Y me culpan por hacerlo Si te dejo morir Tengo la sensación Que también me acecharás En sueños Por eso quiero hacerte lo posible Para ayudarte a seguir con vida Deberíamos decirle esto a Makima Y ya podría saber cómo evitar tu muerte Ya pero Me huelo que Todo está Conforme al plan De Makima Entonces No Creo que sea Lo mejor Tengo sed Dame agua Estoy muy cansado Me pregunta Me pregunto Que estará haciendo Makima En la playa Un día antes De la gran operación No lo sé Siempre parece Que no está pensando Porque está pensando En algo horrible Es verdad Recordemos que Ángel Ayudó a Makima A matar A Rece Y Debe saber más De lo normal Entonces Más que la El promedio ¿Vale? Esa es la idea La ma Me pregunto Papá Vale Es que estoy pensando Un poco Porque me gusta Como Hilar las cosas ¿Vale? Entonces En eso estoy Sé de una manera En la que no serías Asesinado por el motosierra ¿Cuál es? Renuncio a seguridad pública Y huye muy Muy lejos Si el motosierra Va por ti Todo lo que necesitas hacer Es huir al otro lado del mundo Si aún tienes ambas piernas Para seguir huyendo ¿No es así? Sí No bromeo Es en serio No eres como yo Puedes ir a cualquier parte Podría estar bien Tener un trabajo normal Vivir como un ser humano No Paso Denji y Power Están aquí Y Makima también Que sad Es que Se preocupan Por ellas Un huevo Entonces es como Holy shit ¿No? Makima O te gusta ¿Cierto? Algo ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? Es Sí es Todos somos En menor o mayor grado Makima Simpers ¿No? Es lo que hay Seguro que es una reperra Pero No O sea Es una reperra Pero Todos somos Makima Simpers A cierto grado Es lo que hay Señorita Makima ¿Qué haces aquí? Mañana es el gran día Esperando No tardará mucho Creo ¿Por nosotros? No No por ustedes ¿Por qué están aquí? No tardará mucho What? Hablé con el demonio del futuro Y Descubrí que la hora De mi muerte Está cerca No No te pongas sad No llores Pase lo que pase Quiero que Denji y Power Sigan con vida Y que sean felices No llores bro No Dios Fuck La muerte de mi hermano Fue mi culpa Quiero tener la fuerza Para que esta vez Las cosas sean diferentes Makima Haré cualquier contrato Con cualquier demonio Por favor Ayúdeme Joder Joder Que sad Tío Salga de ahí soldado Pero no lo va a hacer Por su family Tío Y es que Y es que Pienso en Aki Desde el principio Cuando Trataba súper fatal A Denji Porque son Demonios y tal Y dices Son unas mierdas Y ahora son como su familia Y está Dispuesto a esto ¿No? En ese caso Harías un contrato Conmigo Wait Wait What Wait What Wait What Hola caguas Si estás dispuesto A darle todo Te daré la fuerza Que necesitas O sea Yo es que no entiendo O sea Entonces Makima es un demonio O O como Es que yo no entiendo Tío O sea Tengo Siempre he tenido Mis turbodudas Con Makima No sé qué es Si es humana Si es demonio Si es semidemonio Si es una humana Con un contrato De un demonio Súper tocho Ya 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 O sea Por eso lo digo ¿No? Pero Por eso lo digo Por eso he dicho What Cuando he leído Harías un contrato Conmigo Se entiende Que es un demonio Pero es que No sé No entiendo ¿De qué hablas? Ayakawa Es una orden Di que harás el contrato What the fuck Vale ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué había olvidado el pasado? Este lugar es Lo recuerdo Este fue mi primer hogar La persona que me enseñó a hablar La persona que me construyó una casa La persona que me enseñó a nadar en el mar Las caras de todas las personas Que fueron gentiles conmigo A pesar de ser un demonio Y también La persona que amé Que me amó por igual Me acuerdo Que salía un pequeño Una pequeña viñeta Con este Creo que es este panel ¿Por qué lo había olvidado? Nunca podría olvidar Lo que Makima me hizo Ey ¿Quién eres? Oye Muéstrame tu poder Ni loco Mi poder solo trae muerte Muéstrame tu poder Es una orden ¿Por qué se hizo de noche? Tienes un buen poder What the fuck O sea como te Como que te lava el cerebro O algo Solo con decir Una orden ¿No? Es una orden Y te quedas como en trance Para el contrato En contra del contrato Vale Estupendo Genial De puta madre Me encanta Y encima se había olvidado Es como un lavado de cerebro Tal cual Makima El contrato se ha sellado Capítulo 75 9 con 12 Makima Oh querido ángel ¿Recuperaste la memoria? Uso 10 años 20 creo O algo así Abajo Me impresiona Que hayas sido capaz De liberarte De mi poder Tú ¿Qué eres? ¿Qué planeas? Ángel Di que me das Todo de ti Wow Te doy todo de mí Buen chico Tremenda perra Tío Pero luego Te ponen esto Y antojan ¿No? Espera ¿Se ve el cursor? Sí se ve el cursor ¿Veis mi cursor? ¿Esto? Está aquí ¿Vale? Maldita Makima Bueno Disculpenme Ustedes dos Realmente No tenía Otra opción Japón Japón está lleno De espías Más que en cualquier Otro país La operación Para tomar al demonio Pistola Ya ha sido descubierta Fue algo inútil Incluso como Distractor Al final Las cosas Tomaron el curso Que Traerá más daño Que infortunio Ok Japón Japón está lleno De espías Más que cualquier Otro país Vale Por lo que Otros países Se van a enterar De la operación Del pistole Y se va a hacer Guerra ¿No? Entonces Fue algo inútil Incluso como Distractor Vale O sea que no sirvió De nada O sea que va a ser Como Lo más violento Posible ¿No? Entre países Vale Ok Estados Unidos Parece que el momento Llegó Si no matamos A Makima ahora La peor paz Posible Descenderá Sobre la humanidad ¿Por qué Todo el mundo Conoce a Makima Tan fuerte? Es que No entiendo Parece que Las otras naciones Ya se han rendido No Es más preciso Decir que lo han Aceptado Temer Y fortalecer A Makima No es Más que la historia De la humanidad Es un demonio Es un demonio Fijo Tienes lo del Contrato Y tienes lo de Temer Y fortalecer Makima es un demonio Pero qué cojones es Tío Temer Y fortalecer No es más Que la historia De la humanidad Es probable Que romper Con la actual Armonía No valdrá La pena Pero incluso La resistencia Puede ser Solo un paso En un curso Predecible Pero llegar A esta conclusión No fue tan fácil Como lo aparento Mis ciudadanos Perdonen Mi Tonta Decisión O sea Que es como Makima Es La historia De la humanidad Dicen Como el transcurso Natural Hasta la fecha De la humanidad Y Con Makima Hay como La peor paz La peor paz ¿Qué significa? O sea Teniendo en cuenta El poder este Que tiene Makima De darte órdenes Y Como que te labra El cerebro Significa que Es como Las otras naciones Se han rendido O han aceptado Como que El que Makima Controle Todo Entiendo yo Todos los países Del mundo No lo sé Me da la sensación Que es así Pero no se atreven En ir en contra De ella Entonces prefieren Como Estar bajo Su tutela Entre comillas Que Otra cosa Demonio pistola Te daré Un año de vida De los americanos A cambio Quiero que Makima No Quiero que Mates al demonio Del control Wow Ben Y es Un año de vida De cada uno De los americanos What? Septiembre 12 1997 13-18 El demonio pistola Llega a la ciudad De Nikajo En la prefectura De Akita Japón Desde la costa Por 12 segundos Lo siguiente Es el comportamiento Registrado Del demonio pistola Habilidades inmediatamente Activadas después De su aparición Habilidad para disparar Una bala a través De la cabeza De cualquier adulto En un rango Aproximado de 1000 metros Al demonio pistola Confirmado Habilidad para disparar Una bala a través De la cabeza De cada niño De entre 0 a 12 años En aproximadamente 1500 metros Del demonio pistola Confirmado Muertes The fuck Is this Gracias. Ah. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acabo de leer? ¿Qué cojones acabo de leer? ¿Qué cojones acabo de leer, tío? Oh, my God. What the fuck is that, man?